El grupo de teatro no docente, Razones Particulares, presentó Los Jóvenes del 18, una obra de títere de sombras que, en clave de humor, aborda los hechos más resonantes de la Reforma. Bueno, esto es una... lo primero que hay que decir que es una iniciativa que se inscribe o forma parte de todo un proceso también que venimos haciendo un grupo de compañeros acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en donde, bueno, la idea es rescatar cierto espacio expresivo, cierto espacio donde la palabra, la voz de los trabajadores sea presente. Y esta debe ser la cuarta, quinta propuesta artística que ha surgido. En este caso nos toca, bueno, tratar de contar nuestra perspectiva de, bueno, cómo vemos los no docentes, qué mirada tenemos con respecto a esto que ha inundado la universidad por estos días y que tiene que ver con la Reforma de 1918, ¿no? Todo nos parecía interesante como trabajadores traer una mirada en clave de humor, en clave creativa, digamos, que nos ayudara a pensar, bueno, qué significó este proceso, qué significó para los cordobeses y, bueno, en particular para los no docentes, ¿no? Quizás ponemos el foco inicialmente en una relación que nos parece fundante de todo lo que podríamos llamar el mundo universitario y que es la relación docente-alumno, ¿no? Y por eso la hemos tratado de recrear a través de una metáfora de bichos, para justamente, de un mundo de bichos, para justamente desde ahí, bueno, construir preguntas bien potentes acerca de estas relaciones que en muchos casos se plantean de manera desigual. Y partiendo, digamos, de esta relación con los estudiantes para después también pensarla, por supuesto, con los trabajadores y las autoridades universitarias, todo el mundo político de la universidad, ¿no? Aceptamos la invitación con Diego también para unirnos. A mí me tocó la parte constructiva de los títeres, así de empezar a aprender un poco cómo era la tarea del títer de sombra, desarrollar algunos mecanismos y cosas así, que bueno, ese fue mi aporte en la obra y bueno, además, actuar. Me entusiasmó el tema de meterle algún chirimbol o algo de sonido, esa era la idea principal. Después me dijo, vas a tener que manejar algún títeré, pero la verdad que es una locura linda, es una usina de ideas y lo que se le ocurre, Lucas lo lleva a la máquina, al títeré, a la forma, así que hacemos un trío, me parece interesante, la verdad que está muy buena la propuesta. La verdad que está en la idea en el segundo semestre poder llevarla y compartirla con algunas cátedras, con alumnos, con otros grupos de no docentes, es una universidad muy grande, así que espacio hay y mucho, así que es cuestión de ponerle garra nomás.